Música Iba llorando la ausencia con el semblante abatido Cuando se encontró en presencia del olvido Que al ver su faz marchitada sin colores Le dijo con voz turbada Ya no llores niña bella, ya no llores Que si tu contraria estrella te oprime incansable y ruda Yo te prometo mi ayuda contra tu mal y contra ella Oyó la ausencia llorando la propuesta cariñosa Y los ojos enjugando ruborosa dijo Admito desde este momento, buen amigo Le dijo con dulce acento Admito lo que me ofreces Y que en vano he buscado tantas veces Yo, que triste y sin ventura La copa de la amargura he apurado cientos de veces Desde entonces, cariñosa y anhelante Está la ausencia y el olvido con ella siempre amante Y la ausencia ya ni gime ni doliente está Recuerda el mal que la oprime ya no Que un amor ha concebido tan ardiente Por el amigo querido Que si sus penas resiste Suspira y llora muy triste cuando la deja El olvido El olvido El olvido de la campanita